Bueno, lo que estamos planeando y armando es una gran caravana para recibir a los Reyes Magos, una caravana que va a recorrer la ciudad de las parejas y va a llegar a diferentes puntos, a diferentes barrios. Esta caravana, que bueno, es una caravana que va a llevar esperanza, alegría, un momento, tratamos de vivir un momento mágico y generar contagio de que se vayan sumando con mucho ruido y ganas de compartir un lindo momento, va a salir de Casa del Bicentenario a las 19 y 30 horas. Y calculamos unos minutos antes porque los recorridos son extensos y sabemos que bueno, la caravana no va, digamos, rápido, sino que tiene todo su tiempo, también con la colaboración de bomberos voluntarios. Ellos son los encargados de trasladar a los Reyes Magos. Vamos a estar recorriendo el barrio Oeste, después el barrio Alborada, el barrio Los Ucles y vamos a finalizar el recorrido en el anfiteatro de Plaza Videolagos. En esos diferentes barrios vamos a hacer presentaciones de Casa de la Cultura, que en esta oportunidad nos vamos a mostrar todo lo que es danzas, danzas con la música, de diferentes talleres con alumnos y alumnas y también vamos a hacer sorteos. ¿Y cómo se van a desarrollar esos sorteos? Bueno, los invitamos a que hagan dibujos, los niños y niñas, y depositarlos en urnas que se van a encontrar en puntos de referencia de cada barrio, que después Marían les va a detallar bien cuáles son estos negocios que gentilmente y con gran predisposición nos dieron el sí, para que podamos después sacar un dibujito y va a haber cinco sorteos que desde municipalidad se han comprado presentes para regalarles, pero también van a ir acompañados de otros regalos para todos los niños y niñas que asistan. La finalización la vamos a hacer después en Plaza Videolagos con la presentación también de danzas y una gran batucada que va a ser la que va a cerrar con mucho movimiento y color. De Casa del Bicentenario parte hacia lo que es el sector oeste de la ciudad, concretamente hasta Kiosco La Negrita de calle 10 Oeste 1667. Allí en este sector la modalidad va a ser la siguiente, va a estar la urna con los dibujos, allí se van a extraer cinco dibujos con los sorteos. Le pedimos a los niños y niñas que realicen el suyo, que les dejen escrito su nombre y apellido y un teléfono de contacto. Desde lo que es el sector oeste, la caravana parte hacia el otro extremo de la ciudad, hacia Avenida 21 1624, que es la pollería Rico Pío. Está ubicada frente a la Plaza 1232 de la Escuela Bandera Argentina. Así que bueno, allí también se va a hacer exactamente lo mismo con el tema de los sorteos, cinco dibujos que se van a estar extrayendo y bueno, y también alguna presentación en vivo. Desde ese sector parten los Reyes Magos hasta Barrio Los Ucles en calle 5 984, Kiosco y Despensa Facu. Esto queda frente a las instalaciones del SIC, del Centro Integrador Comunitario. Allí también pueden estar dejando los dibujitos para concluir en la heladería Garelo, que está ubicada en Cortada 15 Bici, calle 12, frente a Plaza Ovidio Lagos. Desde ese sector se vuelve a hacer lo mismo con el tema de los sorteos y allí mismo en la plaza, en el otro extremo, en lo que es el anfiteatro, concluyen todas las actividades. Como mencionaba Verónica anteriormente, por allí se fueron pensando solamente en estos cuatro lugares para poder estar haciendo estas paradas. Pero claro, hay barrios que quedan excluidos, pero se pueden acercar los niños de otros barrios a dejar sus dibujos en la urna que le quede más cerca para poder participar también de estos sorteos.